Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nickro, Diablo 2 Reaper of Souls, Part 2.4.1. Estamos en la temporada 6. Estoy grabando el vídeo el día 1 de julio de 2016. Sí, el año no es importante. Bueno, hace ya bastante tiempo que estamos utilizando el Firebug, la build que esta temporada está muy fuerte, que se ha aprovechado un bug del juego, y resulta que hay gente que todavía no comprende las mecánicas o no termina de entender muy bien cómo funciona. Como habéis podido comprobar, en el último directo yo saqué una 90 en Hardcore con esta build, y en uno de los vídeos que os subiré estos días veréis que hemos estado haciendo cositas entre los jugadores y que hemos sacado resultados bastante interesantes. Cuando yo hice el vídeo explicando la build del Firebug, expliqué cuál era la razón de que este bug existiera, cómo era más o menos la mecánica, pero no expliqué realmente los truquillos que te hacen llegar a dominar esta build. Creo que a estas alturas de la temporada, 1 de julio, yo ya soy capaz de controlar esta build, he hecho una 90, quiero decir, un poco controlo el funcionamiento de la build. Entonces, me gustaría compartir con vosotros los truquillos que yo he ido descubriendo a lo largo de estos meses, básicamente porque si la temporada 6 se supone que va a acabar el 29 de julio, aún quedan 29 días de temporada. Si a eso le suman los 15 o 20 que van a pasar hasta que metan el 2.4.2, estamos hablando de que tenemos por delante un mes y medio. Si esta build permite que cualquiera, con un equipo mediocre, complete una falla de nivel 90, estamos hablando de que vais a tener un cap de esquirlas, como lo tengo yo ahora mismo, de 1.400. Está bastante bien. Yo ya lo dije en su momento, creo que todo aquel que quiera, que no le parezca que esto atenta contra la honestidad del juego, o cualquier otra cosa, que debería intentar aumentar su cap de esquirlas en la medida de lo posible, porque luego es mucho más cómodo jugar con un cap de esquirlas alto. Bien, en primer lugar, la build os la voy a enseñar, pero es la misma que ya visteis en su momento, prácticamente no he cambiado ningún ítem. Ya sabéis que es una build que se basa en tener la máxima reducción de cooldown posible y la máxima capacidad de tanqueo posible. Fuera de eso, no tiene ninguna cosa distinta. Aquí la tenéis. Para aquellos que... Y llevamos el horno, el swami y el arrisia. Para aquellos que me han preguntado por el ojo de Elytch. El ojo de Elytch es un amuleto que lo que tiene especiales es el stat secundario. Te reduce el daño los ataques a distancia hasta un 35%. Pero una build tan estática como esta, que cuando se te va el arconte te quedas quieto tirando esto, reducirte un 35% el daño de lanzas y ataques de rango está muy bien. ¿De acuerdo? Es increíble. Mucho mejor que cualquier pasiva. Bueno, en primer lugar deciros que, como ya sabéis, esta build se basa en el efecto de conjunto 4 de Fénix. Cuando tú llevas activo el efecto de conjunto 6, que es el máximo de cargas por llevar a una élite en ignición, lo que haces es que buscas lo del conjunto 4. Lo de que infligir daño de fuego provoca que el enemigo sufra la misma cantidad de daño durante 3 segundos. Lo que se acumula hasta un 3000%. Siempre y cuando ellos no alcanzan ese 3000%, lo que va a suceder es que el enemigo se va... Tú le haces una quemadura de 100 y él se va a quemar esos mismos 100. Pero realmente está multiplicado por el bug. Entonces, si tú le quemas 100, él se va a quemar a lo mejor 80.000. Y el múltiplo es muy alto. Bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser, como ya sabéis, nos vamos a activar las 3 habilidades defensivas. Este que nos genera los escudos, este que activa la loa arlise y el familiar que cuando nos vemos apurados nos reduce bastante daño. Nos vamos a ir a buscar un élite azul para activar el bug. ¿De acuerdo? El bug ya sabéis que se activa quemando a un... Buscando un pack de élites azules y quemando a uno de los élites. Solo a uno. Entonces, buscamos una élite azul. Estamos haciendo un vistazo en Viaja Ruinas, que me lo dijeron en el último streaming. Y hasta ahora siempre he tenido la suerte de encontrar por aquí alguna élite azul. Mirad, aquí lo tenemos. Nos transformamos en Arconte y vamos a quemar a uno. Solo a uno. Por ejemplo, a este. Ya está. Ya está Ignition. Nos vamos. Ya tenemos aquí las 50 cargas. Sin matarlo. Muy importante, sin matarlo. Y nos vamos a ciudad. Bien. Lo primero que tenéis que saber es... Yo ahora que tengo las 50 cargas activas, ya tengo el daño necesario para matar todo. En dificultades bajas, sí. En dificultades bajas yo ahora cojo... Le meto... Bueno, una 70, una 75, una 60. Yo cojo y le meto a alguien ahora la descarga de Arconte del botón 1. Y ese bicho va a recibir un daño a lo mejor de 40.000. ¿Es suficiente para matarlo? Pues seguramente a ese bicho sí. Pero en dificultades altas no es suficiente. En dificultades altas yo necesito tener esto. Las dos cargas. ¿De acuerdo? Entonces, en dificultades altas, mi mecánica va a ser la siguiente. Lo vamos a ver, por ejemplo, en una 80... Una 83 me parece bien. 83 en Hardcore para explicaros un tutorial. Está... Yo creo que es correcto. Vamos a ver qué pasa. La mecánica es la siguiente. Nos tiramos todo y Arconte. Vale. Le vamos a ir cogiendo en los primeros segundos, le vamos a ir cogiendo el agro a todos. Se trata simplemente... Habéis visto qué pasa por un élite por ahí. Me estoy acercando y le estoy dando un golpe a todo lo que pillo. El objetivo es sencillo. Cogerle el agro a tantos bichos como me sea posible y hacer tiempo hasta que pueda tirar la segunda carga. Entonces, se me va a acabar. Ahora es importante. Justo en cuanto se me acaba, tiro el teleport para quitarme un 25% de reducción de daño. Y muy importante, tirar sin parar la descarga estática para quitarnos cooldowns. Ahora que ya tengo el segundo, es cuando yo le voy a poder meter la descarga que lo mate. ¿Lo veis? Ya ha matado el élite. Ahora que tengo todas estas cargas. Bien. Mi objetivo ahora mismo es que con estas cargas he de aumentar lo máximo posible las cargas que yo tengo ahora mismo. ¿Veis que tengo 61? Bien. Cuando a mí se me acaben, ahí las tenemos, 62, yo ahora cuando me tire el siguiente arconte voy a tener esas 62 más otras 47. Cuando se acabe este arconte, yo tengo que haber aumentado por encima de 62 mis cargas. De manera que cada vez yo tengo más cargas. Y más cargas. Más cargas significa más daño. Y ahora, por ejemplo, ya tengo 78, 80. Y entonces, cuando a mí se me acabe este arconte y yo tire el siguiente, es cuando yo voy a tener que intentar superar las 100 cargas. ¿De acuerdo? Yo ahora tengo que intentar tirarme el siguiente arconte. Y el siguiente ya no empieza con 47 más 47, empieza con 100, con 98 más 47. ¿De acuerdo? Fijaos, acabo de matar otro élite. Bueno. Vamos a ir poco a poco porque a mí lo que me interesa en este vídeo no es completar una falla 83. Es que lo entendáis. Cada vez, si yo ahora, por ejemplo, tengo 77, yo aquí ya, entre comillas, he fallado. Porque mi objetivo es siempre aumentar el número de cargas para que cuando yo pueda echarme el siguiente arconte, sumen más cargas que el anterior y tenga más daño. Yo ahora tengo 71 más 47. Con esto yo puedo matar, pero no mataré tan rápido o tan cómodo como mataba con 100 más 47. Bueno. Entonces, como habéis comprobado, con el primer arconte no matamos. Solo nos dedicamos a cogerle el agro a los enemigos. Y una vez que a nosotros se nos va el buffo de los dos arcontes, nos vamos a dedicar a movernos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir cogiendo el agro. Entonces, la mecánica es la siguiente. Vamos a quitarnos el cooldown del arconte. Nos tiramos el arconte y nos dedicamos a matar mientras tengamos los dos stacks. El stack del arconte anterior y de este. Fijaos que aquí los enemigos si mueren, lo único que estamos haciendo es acercarnos a ellos y darles una descarga de la explosión del fuego. ¿De acuerdo? Fijaos, ahora ya solo tengo una carga. Pues ahora me voy a dedicar solo a cogerle el agro a los bichos. Intentar juntarlos. Ya se me ha ido. Pues ahora que se me ha ido, yo tendría que buscar, o tendría que haberme lo preparado antes de que se me fuera un grupo de enemigos, meterme en medio y dedicarme a pegarles para quitarme el cooldown. Me salgo fuera, me transformo en arconte y vuelvo a entrar. Y otra vez a matar. Y fijaos como vuelven a morir. ¿De acuerdo? Es muy sencillo si entiendes como funciona la mecánica. ¿De acuerdo? Canalizador, bueno, vale. Entonces, ahora que solo tengo una carga, ¿qué hago? Pues ahora que solo tengo una carga, me voy a dedicar a cogerle el agro a tantos enemigos como me sea posible. Básicamente, porque cogerle el agro a enemigos lo que está haciendo es movilizarlos. Ya está. Entonces me tiro el teleport, me quito los cooldowns y otra vez me separo y me lo echo y vuelvo a entrar. Y ahora es cuando yo los mato. Tengo las dobles cargas, las cargas de los dos arcontes y ahora es cuando yo mato. Ahí estamos. Ahí está, están cayendo. Mucho cuidadito con los kamikazes. Los kamikazes, agüita con ellos. Entonces, ¿se me ha ido el segundo stack? Pues entonces me dedicaría, ahí tengo dos stacks, ahora yo puedo matar. Me dedico simplemente... Eso sí, recordad que llevamos la venganza de Zey. ¿De acuerdo? Nosotros metemos más daño si nos alejamos. Así que nuestro objetivo es meterle el debuffo a alguien y alejarnos. No tenemos que quedarnos a verlo morir. No nos interesa saberlo morir. Ahí estamos. Fijaos, ahí se me ha ido y tengo un montón de cooldown. Tengo que meterme en mitad de un grupo de enemigos y a quitarme cooldown. ¿De acuerdo? Salgo fuera, me tiro el arconte y vuelvo a entrar. Y ahí ya un solo golpe y fuera. Un golpe y fuera. Un golpe y fuera. Y fijaos con qué facilidad caen. O sea, es que es increíble. Fijaos, un elite. ¿Por qué razón ahora no le quito vida al elite? Porque solo tengo una de las cargas. Necesito la otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a alejar. Me voy a quitar otra vez los cooldowns. Y en cuanto tenga el siguiente arconte, que ya tendré el doble de cargas, es cuando realmente yo voy a entrar. Ahí estamos con el arconte. Y fijaos ahora. Pum. Fijaos cómo le baja la vida. Es tan sencillo como eso. En el momento que yo tenga las cargas dobles, el enemigo va a caer. Hasta entonces, vale más la pena que le cogemos el agro porque nuestro daño se resiente. Ahora, por ejemplo, solo tengo una de las cargas. Pues ahora no meteré suficiente daño como para matar en esta dificultad. En una 83. Seguramente, en dificultades más bajas, en una 70 o así, sí que sea suficiente. Entonces, ¿pasa algo si yo me tiro el arconte cuerpo a cuerpo? Si no me separo para tirarlo, sí. El arconte, cuando tú te transformas, una de las cosas que te hace es que mete una explosión de un 3.400% de daño de arma. Me parece que es. Vamos a esperar a que se nos vaya y lo vemos. Vale, a ver. Fijaos que no les hago ni nada. Ahora. Llevo el arconte de fuego, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, llevo todas las runas de arconte. Lo que nos dice esta runa de arconte es... Jolín, qué pesados. Al transformarte haces un 3.680% de daño de arma como daño de fuego. Ese 3.680% puede hacer que los enemigos entren en ignición. No nos interesa que los enemigos entren en ignición. Sobre todo los que son élites. Entonces, vamos a intentar, en la medida de lo posible, no liarla con eso. ¿Vale? El sitio donde meterme, el idóneo, ya que llevo los parta, sería un sitio que tenga muchos enemigos. Si hay pequeñitos, mejor. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Fijaos cómo van cayendo. Vale. Si en algún momento pasa esto, que a uno de los élites o a uno de los enemigos, el que sea, le pegamos dos veces, como podéis ver, ya no le baja la vida. En el momento, nosotros somos enemigos. Lo hacemos entrar en ignición. El multiplicador de daño que va a determinar el daño que le hagamos con la habilidad, va a ser el relacionado con nuestra arma. Es decir, no se está aplicando el bug. No nos interesa ese tipo de situación. Entonces, si hacemos entrar en ignición a un enemigo, ya nos podemos olvidar de matarlo. O sea, directamente a ese lo vamos a ignorar y ya está. Este lo matamos. Bien. Falta lo de los 4 segundos. Alguien me ha preguntado por ahí. Oye, ¿por qué a veces cuentas 1, 2, 3, 4? Bueno, la explicación es muy sencilla. Como ya sabéis, el hacer entrar en ignición a un enemigo, depende de que tú le metas un 3000% de daño de arma durante 3 segundos. ¿De acuerdo? En el periodo de 3 segundos, has de meterle un 3000% de daño de arma. De modo que si yo a un élite o a quien sea no quiero hacerlo entrar en ignición, lo único que tengo que hacer es que en esos 3 segundos no le meta un 3000% de daño de arma. Si yo ya le he hecho una deflagración que le ha metido un 1000 o un 2000 o un 6000, si le meto una segunda, o sea, si le he hecho una deflagración que le ha metido, por ejemplo, 1500, si le meto una segunda lo voy a matar. Entonces, fijaos. Con la primera no entran, pero con la segunda si se la tiro en poco periodo... A ver, 1, 2. Jole, nadie me sobrevive. Sí, el caso es que si le meto dos deflagraciones, dos inflamaciones seguidas, lo que va a suceder es que voy a matar al enemigo y no me interesa... Bueno, voy a hacerlo entrar en ignición y no me interesa hacerlo entrar en ignición. Entonces, fijaos todas las caras de arconte que tengo ahora mismo. Ahora mismo todo lo que yo toque debería de morir con mirarlo. Ahí está. Ahí está. Fijaos. ¿Este no baja? No, porque estoy en la fase de coger agro. Entonces, me gustaría que entendáis, aquellos que queréis utilizar esta build, que si utilizamos debidamente las mecánicas de la build, el potencial es altísimo, pero tenemos que jugarla con un poquito de cabeza, ¿vale? Tenemos que jugarla pensando en las fases de la build y en cómo aprovecharlas. Por cierto, como estáis viendo, estoy pasando bastante cada vez que me salta la pasiva. Los ignoro un poquito. Básicamente porque yo sé que soy capaz, en este nivel de falla, de sobrevivir. O al menos esa es la falsa seguridad que yo tengo. Y entonces, cuando me bajan una pasiva, como me queda otra, pues tampoco me altero demasiado. La verdad es que debería estar un poquito más nervioso y más siendo que es hardcore, pero la build está tan bien hecha, entre comillas, está tan dura, que es que se porta muy bien. Fijaos en cómo caen las cosas. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, pego un salto y tiro la inflamación. Cuando resulta que en ese sitio en el que yo tiro la inflamación había un elite enemigo, me espero tres segundos para tirar la siguiente, para asegurarme de no hacerlos entrar en ignición. Y nada más, gente. Es así de sencillito. Vale, nos vamos a mover un poquito. Ahora, como podéis ver, no me estoy quitando el cooldown del arconte, porque ¿de qué me sirve tirarme el arconte si no tengo nada alrededor? Ahora sí, porque aquí si me cargan no llevando el arconte me van a hacer polvo, pero bueno. Fijaos que ahora el problema que tengo para no tener daño es que no tengo las cargas del anterior arconte. He dejado que pase demasiado tiempo. Pues entonces, como solo tengo una carga, aunque acabe de tirarme el arconte, estoy en fase de coger agro. Vale. Voy a juntar tantos enemigos como me sea posible. Y, muy importante, se me acaba el arconte, tiro teletransporte para el 25% de reducción de daño. Y me tiro el arconte y entro. Y a matarlo absolutamente todo. Este elite va a caer ya mismo. Fijaos. Pum. Uno, dos, tres y cuatro. Y cayó. Ya está. Así de sencillo. Con el boss exactamente lo mismo. ¿Qué truquillo hay respecto del boss? Bueno, respecto del boss, lo que vamos a hacer va a ser, en vez de contar hasta cuatro, que también sirve, otra forma de la que podemos darnos cuenta de si tiene o no el bug es, le damos un golpe con la inflamación. Y fijaos que le va bajando la vida. Cuando deja de bajarle la vida, es que ya han pasado los cuatro segundos. Y le damos otro. Y en principio, de esta manera, ya está. Un 83 en hardcore haciendo la explicación. A mí, personalmente, ahora mismo esto me está permitiendo sacarme, pues la última que me saqué así de nivel tocho, creo que fue una 90. Lo cual me puso en el puesto 120 o cosa así, no sé. Tampoco fue gran cosa, pero quiero deciros que las mecánicas de la vil están ahí, son usables. Y va de lujo, gente. Pues no sé en qué posición estoy. Bueno, no es relevante, gente. Aquí, 149 ahora. Deciros más que nada que tiene su complejidad. Tenéis que ser conscientes de lo de las dos fases. La fase de coger agro y la fase de matar cosas. Para aquellos que aún seáis escépticos, no es baneable. Lo han dicho en varios foros. No solo que lo van a reparar una vez que termine la temporada, sino que además no es baneable. Así que, gente, aprovechadlo. Este vídeo os lo voy a subir por aquí en medio porque me parece interesante que lo aprovechéis el máximo tiempo posible. Y si lo pusiera en cola, no lo tendrías hasta dentro de dos semanas, ya que tengo un montón de contenido preparado. Así que nada, gente. Espero que os mole. Un poquito más. Nos vemos. 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 ¡Gracias por ver!